El pecado se volvió, aunque no lo conoció Fuimos hechos en él, justicia de Dios Él se humilló, llevando la cruz Amor asombroso Amor asombroso Jesús el Mesías Nombre sobre todo Cordero bendito Emmanuel El pecado rescata Ha pagado el preso Jesús el Mesías Sobre todo es Su cuerpo el pan Su sangre el vino Quebrantado fue Por amor Amor La tierra tembló Y el velo se rasgó Amor asombroso Amor asombroso Jesús el Mesías Jesús el Mesías Amor asombroso Jesús el Mesías Amor asombroso Amor asombroso Amor asombroso y Amor es Amor asombroso y Amor asombroso Mi esperanza es en Ti Toda gloria a Ti, Dios Tú eres la luz Jesús el Mesías Sobre todo, Cordero bendito Hermano en Lujer El pecado rescata Ha pagado el precio Jesús el Mesías Sobre todo, Jesús Jesús el Mesías Donde sobre todo, Cordero bendito Hermano en Lujer El pecado rescata Ha pagado el precio Jesús el Mesías Sobre todo, Cordero bendito Jesús el Mesías Sobre todo, Cordero bendito Jesús el Mesías Sobre todo, Cordero bendito Gracias Sobre todo, Cordero bendito